El reto de Dios es poder Por eso es que los cristianos somos gente que tenemos autoridad Ahora que hay cristianos que no han podido tomar esa autoridad es otra cosa Pero los cristianos han sido investidos de poder porque el reino de Dios es poder El reto de Dios es poder Låt din vilja se, nu här, som den alltid sker i himlen Det är Guds sikteria det här, när det bryter igenom och det händer reaktioner Ha med dig andes och pann och pimsta av mig Poder, poder para sanar Poder para restaurar Poder para levantar los muertos Poder para ser libertado de las drogas Poder para ser libertado de la complacencia y el pecado Poder, el reino de Dios es poder Poder para ser libertad de Dios es poder Poder para al poder ¿Qué es mi lengua? No, dice él. Pero lo que tú decías en tu lengua, era esto, mi lengua. Son dos cristianos en el pueblo donde han llegaron. Él está en la escuela de Bibel para ir a la iglesia y comenzar a una reunión. Y Dios le dice a mi lengua a él, directamente en la iglesia. Si, me ha peleado contra mi, me ha peleado contra mi, me ha peleado, me ha peleado, me ha peleado, me ha peleado. Y toda la vida, todo el tiempo, todo el tiempo y todo. Sele usted es una buena buena, cuando hablamos en posicion. Cuando se asimieron en posicion cuando se de alguna forma, Y de repente si que nos demos cuenta, estamos en una posicion donde hemos perdido mucho. Y de repente si que nos demos cuenta, Dios necesita de vida en bero, que crees que necesitamos despertar la conciencia de viendo Dios en el pueblo. ¡Suscríbete al canal! Es que los discípulos podían hacer exactamente lo mismo. Cuando yo encontré a Rasmus por primera vez Él tenía los pies planos. ¿Ven que tenga pie planos? Porque no sabíamos que lo que iba a suceder. Mientras estos dos jóvenes estaban orando por Rasmus Comenzó su empenio a subirse. Y aproximadamente después de quince minutos En uno de los pies el empenio ya había subido. Y el otro pie todavía estaba plano. ¿Y cómo estabas parado Rasmus esa vez? Porque todo el cuerpo se afecta de nuestros pies. Entonces continuamos orando por el otro pie. Señor continúa haciendo lo que has empezado a hacer. Y después de quince minutos había dos pies con el fútbol. Y después de quince de los más y que van a hacer. Los pies están completamente sanados. Dios el reino de Dios no se va a construir por dentro. En el reino de Dios no se va a construir por dentro. En puertas cerradas. El reino de Dios no se va a construir por dentro de todo el mundo. El reino de Dios no se va a construir por dentro de todo el mundo. El reino de Dios no se va a construir por dentro de todo el mundo. El reino de Dios no se va a construir por dentro. El marino entre la tierra y la pobreza se desatóricamente. Y esto significaba un un grupo que se desatóricamente. Todos los días se desatóricos. 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 Es un montón de un grupo. Eso sí que lo que tenemos que ver, vamos a pedir satisfacción de la primera halfa de los 3 años 2 cuando sereens donde se te quede, no se te quede en las otras vidas, cuando todo es rica y fatta. 16.000 niños die revelation cada día en suerte. Dios tiene un instinto a los que están perdidos de mal, 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 de mal. Dios tiene un instinto a los que están perdidos de mal, de mal, de mal, de mal. Dios tiene un instinto a los que están perdidos de mal, de mal, de mal, de mal, de mal, de mal, de mal. Dios tiene un instinto a los que están perdidos de mal. Dios tiene un instinto a los que están perdidos de mal, de mal, de mal, de mal. Dios tiene un instinto a los que están perdidos de mal. Dios tiene un instinto a los que creerを basura a los que están perdidos de mal. Para mí es maravilloso poder escuchar la obra que Dios está haciendo en muchas naciones fuera de Suez. Pero permítame ser un cristiano egoísta. Porque si Dios lo puede hacer en Chile, porque si Dios lo puede hacer en Singapur, que Dios también lo puede hacer en Suéz, Dios también lo puede hacer en San Jose. Nos necesitas refuerzos de la glädje, la glädje que refuerzos. Porque también hay una hora de experimentar, una hora de silencio, que también se tendrá en la glädje. Así necesitas refuerzos de la glädje, la glädje que el Señor se le hace. Y muchos de nosotros podemos decir Pero yo no estoy preparado para hablar del rey Muchos de repente pensarán Yo no tengo los estudios que ha usted Yo de repente no tengo la misma facilidad de palabras como el pastor Renzo Pero Dios me voy a decir Que lo que tienes es suficiente para transformar la nation Yo sé que Dios ha hablado de las vidas de muchos Que las vidas de muchas otras personas van a tomar una nueva dirección Y algunos de nosotros nos vamos habiendo experimentado con la sanidad Y yo quisiera decirle que me quisiera quedarme aquí Solamente estar aquí es un milagro Yo creo que es maravilloso que tantas nacióces aquí estemos unidos en un solo espíritu Y solamente la sensación de que estamos comenzando algo juntos Yo creo que es un milagro de las vidas de muchas personas van a tomar una buena dirección Gracias por ver el video.